cada uno de esos bloques creo que ahí es donde vamos a estar aquí voy a estar ahí me van a estar viendo esto va a estar lleno increíbles aquí se va a jugar la world cup y los voy a ganar resulta ser que también viene el de la acaba de pasar más me lo emocionado tiene que llegar a los más pesados bueno según cuál es mire nada más y también al web web futuro en el choc y y esto ya nos vamos a la copa mundial pues ya llegué a nueva york y pues según eso nos van a recibir pues con una cosa como de ornay no como un letrerillo y nos van a transportar al hotel quien sabe ojalá no nos sabemos mucho en llegar a hotel porque traigo un hambre tú no me dieron hot cakes way comería a ti vamos a ver ya están por acá mira nada más mira nada más está muy muy nublado pero hace un calor un ahorita pues creo que son como 40 minutos al hotel así que hace calor hace calorcito aquí tenemos agüita tiene wifi esto amigos ya llegamos al hotel ya llegamos al hotel y ya luego entramos y los de solari ya los francesitos puro pink no bueno nos encontramos varias personas por acá también está ahí direccionero y luca encontré también a sormann que está abajo yo no sabía que iba a jugar el pro pero pues lo voy a matar ningodo quien acabas de ver Rebo? a mi dios symphony y mira ahí están también wey muy nardos eh y las tarjetas que les dieron son las del cuantos link y a mi nana y jagel ay papá se venden amigos baratas firmadas por el toque quien va a tener su habitación este no es mi piso pero vean el hotel está muy bueno muy muy bueno por lo general siempre los los hayas son buenos hoteles bastante caros pero aquí tenemos seleccionado nacional no? trae su mochila de la selección nacional vengo de chismoso a ver su cuarto pero creo que esto da para la calle o sea de que vas a tener visa chida ok está tranqui está bien mucho edificio obviamente está bien está bien está cool vamos a ver el baño vamos a ver que el le da en la grande y a mi la chica mira la tina wey lo que habias pedido wey ah si wey ay wey a la primera wey aquí se queda Rebo yo voy a ver la mía vas a comer o que? si ya se hambre voy a desayunar unos hotkeys a las 3 de la tarde yo no nada este es el cuarto una segunda vez esta vez tiene una sola cama ya opale ay Rebo ni modo en si esta buena esta bonita tiene aqui una ventana que da hacia los edificios ah mira pero si se ve todo entonces si lo voy a cerrar costumbo hacer el baño y limpiarme justo ahi en la cama lo voy a cerrar porque si no que pena eh entre dueños de equipos nos veamos Rebo no conocí a Estados Unidos tu primera vez en Nueva York mira nada mas que cabron salio este humilde y este es la escuerza mira nada mas papá uy quesito ahora si vas a comer por fin gracias ya son las 8 y que? 8 y media no? estamos muertos 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 me voy bien saltillo creo que es la unica persona que iba alla pero ahi se fue a Monterrey a las 3 de la mañana no? si 3 de la mañana cerraste los ojos a la una no? andale si y yo igual a las 3 de la mañana me dormí y ya me estaba despertando como a las 5 y media para bañarme entonces tenemos ahorita un horario medio mal ya caminamos bastante 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 por acá por Manhattan ya mi niño vio la tienda de M&M ya vi muchas tiendas hoy y queríamos ver mas pero cerrado muy temprano entonces ahorita ya nos vamos al hotel yo creo que vamos a descansar y vivimos a muchísimos muchísimos pro players famosos a ver que tal se pone el evento pasado mañana mañana todavía llegan mas 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 personas y todavía no hemos visto a Yelty porque no hemos visto su skin verdad? si no se esconde entonces lo vamos a ver yo creo que mañana en una de esas y pues a descansar hermanos picas de ahi y luego te dice donde pegarle vamos a ver cuanto algo va le ha book no se esconde ¡Llevo 5! Vlad, aquí vamos a jugar, hermano. Aquí se va a jugar la World Cup. ¡Vivo, voy a ganar! ¡Hola, papito! Mira, aquí me encontré también. ¡Hola! ¡Hola! Pues resulta ser que también viene el death. Así que, pues México ya tiene más posibilidades de ganarlo. Somos, ¿qué? Tres mexicanos, ¿no? Del pro-am. Tú, Slayer y yo. A ver qué tal. Confío. ¿Y si tú entras por mí, güey? No, juegala tú. Bueno, aquí es la entrada. Ya suena la música del lobby. Aquí está todo, todo, todo el venue. Es justo en donde se juega el US Open, que es el estadio donde se juegan, pues, los partidos de tenis más importantes de casi el mundo. Y, bueno, pues vamos a ver qué tal este lugar. Cómo está funcionando, cómo es el escenario, dónde voy a estar, cómo se va a ver. Todo esto les voy a enseñar en este video. El primer evento es el pro-am, que ahí es donde yo voy a jugar. Es como un show, por así decirlo, en donde sí se juega por dinero, pero ese dinero es para la caridad. Entre otros va a jugar Marshmello, Tiffo, Ninja. El actor que sale en Walking Dead, que es el hijo, el niño, va a jugar también. Y así varias veces que, la verdad, algunos no los conozco porque son como celebridades de otras partes. Y, pues, yo voy a estar también ahí. No sé qué o por qué, pero ahí voy a estar. Eso es como algo recreativo. También ahí va a estar el Death. Y va a estar Slayer, que es otro chico mexicano. También hay otro tipo de juego o evento que va a ser un creativo. Son mapas como para pasar haciendo trucos, como para hacer menos tiempo. Y el que menos haga tiempo es el que gana. Entonces, ahí va a ser uno de esos. Todo esto es el 26. El 27 es la World Cup de Solos. O sea, es la individual. Los que clasificaron de manera individual se van a medir para ver quién va a ser el campeón mundial en esa categoría. Y el 28 es el de Duos. Para todo lo que les he dicho, son varias partidas. Se suman los puntos y quien más haga es quien gana. Así que, pues, a esto venimos. Pro Am, creativo el 26. 27 el Solos y 28 el de Duos. Miren, este es un lobby en donde van a estar todos los que van a participar. Entre managers, entre entrenadores, entre jugadores. Y miren, ese es el creativo. Show them. O sea, tienes que hacer cosas que no es necesariamente matar, sino pasar rápido un mapa. Tienes que... Es como un minijuego en el cual no es necesario el matar. Más bien, es necesario el... Mira, Chandler Riggs. El niño de Walking Dead. Estamos en los pasillos donde caminan todos los tenistas. ¿Qué tal huele? ¿Tudor? Huele un poco fuerte, ¿no? ¿Qué son los nervios? Vean toda la seguridad, todo lo que hay aquí. Un palé. ¡Wow! ¡Qué locura! ¡No, no! ¡Qué locos! Cada uno de esos bloques, creo que ahí es donde vamos a estar. O sea, nosotros vamos a estar viendo hacia acá. Ahí no nos van a enseñar dónde vamos a estar, simplemente nos van a enseñar qué onda. Hay muchas cosas que no les puedo enseñar y ni siquiera les puedo decir qué es lo que no les estoy enseñando porque ahí luego les digo. Desde el Drog y ahí vamos a jugar, ahí vamos a estar. ¡Vean! ¡Vean eso! Están los periféricos. ¡Hola, chicos! ¡Vengan! ¡Hola, a todos! ¿Cómo se va? ¡Bien! Pues aquí voy a estar yo. Aquí. Aquí voy a estar. Ahí me van a estar viendo, ¿no? Aquí va a estar el D. Si en una de esas lo veo, nada más me hago para atrás. ¿Y qué hubo? ¿Dónde están? Aquí va a estar Yelty, que no se levantó. ¡Ay! ¿Y ya está en mi control ahí? Yo soy de control, yo soy control de Play. Así quiero que te rías. Así quiero que te rías con ustedes. De Play, de Xbox y así. Bueno, pero son periféricos. Aquí te cambian. De dos pisos, o sea, la réplica acá arriba. Pero ahora los voy a subir para ver si es cierto, ¿no? Para ver si no me están mintiendo. Es un escenario increíble. Amigos, qué nervios. Y yo no me juego así como que, uff, ¿no? Mi vida entera. Estoy jugando por caridad. Pero pues está cool ganar, ¿no? Así va a estar lleno esto. Esto va a estar lleno. Increíble. Está muy buena. Es algo... No te imaginas, ¿no? Y por estar ahí cuatro horas, cinco horas en la computadora, pues aquí estamos, ¿no? ¿Ya ves? Tú que decías que no iba a hacer nada en la vida. Ven, no, dale. Te espero aquí en la 50. No, pero ya en serio. Es una gran experiencia la que voy a vivir. No lo pensé. No te digo nada para que sepan cómo se llama. El Artur Ache Stadium, ¿no? Así se pronuncia. Exactamente como lo dije. Y las rentadas ya están vendidas. Ayer intenté ver. Esto costaba, pues ya sabes, en eso de la reventa. Ahí donde luego se compran los boletos del mundial cuando ya no hay un México-Alemania, aún así. Ahí costaba 18 mil pesos, amigos. Una locura lo que se vive en esto. Y voy a ser parte de que es lo más impresionante. Nada más aquí está para atacarla. ¿En esto? ¿Hay alguien más en el baño? Solamente estuvimos un momento. Solamente nos dejaron pasar bastante, pero basta y sobra el tiempo para ver todo lo que vamos a decir mañana. Mañana será otro sentimiento. Mañana será otra forma de ver las cosas. Mañana se va a ver un evento a nivel internacional que tal vez, tal vez pueda romper récord. Esto tiene tres días para poder romper un récord. El Pro-Am, Solos y Duos. Hay unos que dicen que va a haber mucha gente, pero igual no va a romper récord de audiencia en plataformas digitales. El evento más visto es Counter Strike de un millón y medio de personas viéndolos en stream, o sea, en transmisión vía internet. Y esto, pues, veremos cuántas personas lo ven. Yo creo que sí, se hace un récord puede ser parte de eso y pues que también apoyen. ¿Qué te pareció? Épico. Estoy emocionado. Muy bueno, increíble. ¿Quién acaba de llegar? Face Banks. Dos. Todo el tiempo. Dos pesados. Más pesados. Bueno, segundo. ¿Los del Pink Zero? ¿Quién dice? Ya llegaron ahí, ya está Banks, ya está Mungro, también por ahí. Pues un montón de gente. Va a estar bastante, bastante movido el día de hoy. Primero es el creativo y luego es el Pro-Am. Se llama Pro-Am porque es un pro con un amateur. Entonces, yo soy el pro y el tú es el amateur. ¿Y el tú la vamos a hacer hoy? Sí. Ojalá, ojalá nos vaya chido. Ojalá lo hagamos bien. Ya casi nos vamos, ya casi nos vamos al lugar, al estadio. Amigos, allá atrás estaba Tifu, nada más que estaba con su familia así, y no quise grabar ni nada. Y pues estaba Meet, con él sí me tomé foto. Estaba Cloxy, estaban varios, pues bastante conocidos. Estaba Ari, estaba Elder, el que estaba Rebo, todos estaban. Ya ahorita vamos en las camionetas, alcanzamos a apañar unas, como aprovecharnos. para ahí. Ok, amigos, me acaba de llegar, pues este paquete, no sé ni qué sea. Aburro planchada porque no traía la ropa bien. Vamos a intentar abrir esto. Está muy bien sellado. No sé si me lo derraron la gente de Fortnite, si me lo dejó algún seguidor, tal vez. Vale. Amigos, una grama. Como estos me regalaron hace poco. Miren nada más, el bandolero. Y otra cosa, miren Omega. Yo no la tengo en el juego. Y también, ala, este nunca lo había visto. En el juego sí la tengo, pero en mi juguete no lo había visto. ¿Cuál es? Ustedes no saben, hay varios como marcas que venden los juguetes de Fortnite. Esta de Jazz Wars. Estos son los juguetes. Otro, otro, otro. Ojo, nada más, papita. Y miren, también está el Drift. Hay que conseguirlo. Ok, pero todo está. Me lo mandaron ellos. O sea, los que hacen los mismos juguetes me lo mandaron. Muchas gracias, gracias. Están bien chulos. Pero, a ver, a los que no vieron el video, tengo un video donde enseño más o menos estos. Les voy a abrir la llama para que vean qué es lo que trae. Ahí en la llama, en el juego, hay loot, un rifle de asalto, una bazooka, hay una mochila. Entonces, pues, llegan a comprar una esta, claro que la pueden romper, pero, pues, lo ideal sería que la rompieran para que la tuvieran ahí, entonces, ustedes lo único que hacen es de acá abajo el plástico que le envuelve, ese sí lo rompen. Con eso, pues, ya, ahí está, ya lo rompí. Ya de abajo, es de donde se abre todo. Está, está como una, una de estas citas como alitas. Ahí está papá, no rompieron nada. Muy bien, ya le salió el mole. ¡Hala! ¡Hala! Miren lo que traen estas, o sea, si ustedes cuando las ven ahí, las venden, o si las llegan a ver, pues, trae todo esto. Ok, siete cosas diferentes para que tú le pongas a tu viejo, pues, muñecos. Ay, papá, maderita, una mochila. Oh, ala, esa está chida. La de dinosaurio, una mochila. Dos mochilas de dinosaurio. Está cool porque no sabes qué es lo que te va a tocar para la chica, ¿no? Rifle azul. Este es el bueno, con este sí bajas. El AK, luego no le pega nada. Me salió lo que yo usaría en el juego, sniper dorado. Con eso los bajo a todos. ¡Hala! Sí viene con figura de acción y todo, ¿eh? Puedes comprar esta en una de esas y ya te sale, pues, todo. Una Scar morada. Buen loot, ¿eh? Ahí ya cambiarías, obviamente, el rifle así por la Scar morada si eres un poco inteligente. Más madera, uno nunca sabe. Borra esta también, mira, para Lent Game. Llevas una de estas y le quitas todas las paredes a todos. De verdad, sí es mucho, miren, o vas en dúo. Las trazas lanzagranadas. Esta no me gusta usarla, pero pues hay muchos. ¡Órale! Este sí no lo había visto. Mira, cuando saquen la gata negra, lo pones y está chido. Ahí está, papita. Y ya por último, ¡ay! Y lanzacohetes, también un End Game. Ahí te encargo. Cuando la zona está así, pues esto, haz de cuenta que es un madrazo así. Muchas, muchas gracias por la llama, miren todo lo que trae. Y también muchas gracias por los demás juguetes. Me dijeron que ya había salido en México, entonces, pues, ustedes ya pueden adquirir cualquiera de estos, incluyendo las llamas y otros juguetes más. Muchas gracias a mis compadritos. Esta marca que no sé pronunciar, yo le diré, Young Wars. Muchas gracias por mandarme esto. Y ya va a estar Dania, va a estar Dania, y va a ser la otra chica que va a participar, que son Mexas, en el creativo, en la copa creativa. También está el Rubius. A ver qué tal nos va. Acaba de pasar Marshmallow. Se me hace que es un pro player, pero con la máscara de Marshmallow. Marshmallow hace el peluche en el scrunchie. Found a lot of success and help there. And on to our next duo. We have Wermuturo and Jelti. Wermuturo is a YouTube blogger, gamer, and sketch comedian. He's been nominated for a number of awards for his channel. And this year, one of them was the top 10 Mexican YouTubers. And then Jelti, a Mexican competitive player that came so close to qualifying that got to talk to him last night. He was just like, hey, I'm happy to be on zero ping. Nobody is stopping me now. Yeah, Jelti had an incredible rise throughout the World Cup, but a strong performer all the way through. He plays Fortnite every day, he says, so who knows? Maybe he'll win a lot of money for his charity of choice. Can he do? He does! He takes out Mooselk, and that is a competitive player's worst nightmare. Hearing those impulses go off, but Cloak doesn't care. He doesn't care. Even with the 15 HP, he knows he can't take the zone here. He has to full commit for the offensive battle. The last two players are fighting right there. There goes the trap. Limited builds here. Jelti versus Cloak. No help. Can he collect with the last shot? This is your opportunity. He's going to put the shots down here. Can he connect? He has to make something. Neither of them have the HP. No, you can't go on the start! Nice job to Jelti, and unfortunately, Cloak takes the curse second place once again in a back-to-back performance right there, but Jelti secures the deal in the final moments right there, all because he had a trap. Cloak had to back up right there. He couldn't do anything about it, but it was the hesitation that allowed him not to up. Took it over, but guess what? Jelti, Gaviriver, right there. The Mexican duo coming right up to the top right there. You saw Jelti's skills. You can't sleep on him. That cone was so nice in those final moments, but hey, Cloak with another second-place performance. And that's Jelti. That is the winner from the last game. Jelti is here, unfortunately. His duo partner has been eliminated. Jelti is a scary, scary player to be going against, and Mr. Fresh Asian needs to be very wary here because Jelti gets a small lead. He's going to pull it up right here. No way. He's setting it up. He's pushing it all the way through. Gets the backside. One! Two! That's on white. He's on white HP right now. He's got to remember where that other player went here. And he does still own some of those. That was huge. He takes one player down. Can he get the second? That's Mr. Fresh Asian. Wow. All the duels you could have gotten right here. He actually got the competitive one. Mr. Fresh Asian is down. And now, the confidence boost is there. Oh, no! He didn't see him! What's he going to do? He still clutches up. Desmond, Jam almost had it. Gabo, unfortunately, he's by himself again. Let's take a heavy slap. What's it going to happen? JT Brown has given up the positioning and he actually connects right there. And JT Brown wraps up Aiden in the final moments of the Pro-Am in Game 4. Jelti took a victory with Gabo. Jacob and Claire also took a victory. Jelti! You're very excited, right? Tell me about your face. What are you guys? We're good. Are we going to do it or not? No words. Very good. Very good. Brothers, this was a great experience. ¿No te pudiste nervioso? ¿Cuál fue donde dijiste Jabali? Cuando estaba en Pleasant Park y me recibió, wey. El Mr. Freyham que lo reventaste bien y luego su dúo casi te mata, ¿no? Lo que estábamos comentando es que si fuera arena, o sea, si mataras y te diera un poco de vida o materiales, hubiera sido otra cosa. Ese era el problema, pero... Te la hice muy bien, wey. Muy bien. ¿Cómo te iba a dejar de hoy, papá? ¿Tú qué? ¿Cómo viste? No, sí me puse nervioso. ¿Sí? Wey, yo estaba nerviosísimo, wey. La tercera se quedó a cuatro de vida y yo pensé que... Esa también, ¿no? Dijiste, ya. A mí me dio coraje, wey, porque me mató Cloak. Las cuatro, dos las hice muy bien, wey. Y la tercera, pésima y la cuarta, pues más o menos. Pero el chiste es que Cloak me mató y luego el último que quedaba en las pantallas de los otros vi que era Cloak, wey. Y dije, no, falta que lo mate, wey, que nos gane. Pero lo recetó. Pero fue como por zona, ¿no? Ese, wey. Muy buena. Muy buena. Hay equipos mamones y fey. Amigos, es una impresión todo lo que traen estos güeyes de fey. Es uno de los equipos más, más importantes de la World Cup y, pues, de cualquier juego de esports, ¿no? Entonces, ellos traen así sus playeras, están en banderas, están en pancartas. Digo, está cool, está chingón. Realmente, hacen demasiado, demasiado, demasiado notorio su presencia. Está cool, está bueno, se está poniendo bastante entretenida esta travesía. Miren en dónde terminé, amigos. Ahora sí vamos a comer lo que es bueno. Hermanos, pues, hoy es el día chido. Hoy es el día de solos. Hoy alguien se lleva otros tres millones de dólares, pero para él solo. Ayer fue el de dúos, yo no vine. La verdad es que me estaba muy cansado, pero lo ganó... ¿Quién lo ganó ayer? A Quainique se llama y la ganaron en la última partida. Hoy venimos a ver cómo les va. Va a ser el cierre. Tal vez es una transmisión épica que rompa récords de audiencia. Así que vamos a ser testigos de todo esto y ahorita les cuento cómo les va. Hoy sí vino gente. Ahora mirá, están en King y están aquí, miren, están muertos todos los que ya están con la pared. Pisionero, venga, prisionero. Ya se murió y está despecateando la vida real. Ganando sin King, dude. ¡No mames! Se hizo bien, se hizo muy cabrón. Intentó cosas muy raras, pero bueno, tenía materiales ya. ¡Hola! se emocionan. Pásenla a los dos. Ellos son los de su equipo, obviamente están celebrando. no. ¡ tômigo! ¡Hala! ¡Démonos! es dios esta loco este güey esta loco buba juegan a los 3 millones de dólares wow sabe sabe que la gano wow esta llorando ya quiere llorar el güey no se la quiere ni de pedo con ese güey yo creo que si la ganabas la del pro am la gente te esta gritando no? hola amigo esta ninja dando autógrafos creo luego si se paro a dar autógrafos yo me pare pero de manos otra vez nos despedimos adiós güey ya va en la proxima workout eso si pero en la de solos y duos ya nos estamos despidiendo ya nos vamos amigos fue un gran viaje conocimos gente muy muy cabrona gente que la verdad yo no pensaba conocer ni siquiera porque fueran inalcanzables sino porque no me veia en que momento podria conocerlos ni siquiera me paso por la mente de voy a conocer a ti y pues los conocimos y la verdad es que bastante bastante cheo y todos muy amables no? si estaban buen pedo todos cloxy buen pedo ninja tifu el mongral el adan todos los que son mas o menos famosillos savage todos 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 muy buena onda la neta fue muy bien una experiencia de 10 se gano el tercer lugar todo güey paso todo paso todo lo que no imaginabamos hermanos espero que les haya gustado el video acá abajo les dejo una dinamica para que se ganen unos juguetes de jazz para que vayan y hagan todo eso y además estoy en onolive en este momento jálense de una vez para que vayan y estoy en vivo platicando con todos ustedes cuídense mucho y gracias por darle like al video y de todo corazón gracias bye chau 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 ¡Suscríbete!